de la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. Robert Serra muere comisionado en circunstancias de un asesinato, un terrible crimen, y son muchos los jóvenes, usted que está al frente de esta misión presidencial que ahora lleva el nombre de Robert Serra, que caen a manos de la inseguridad, como muchas personas. En el marco de toda esta situación, ¿cómo lo abordan ustedes desde la comisión? Sí, nosotros hemos venido atendiendo todo un tema preventivo, todo un tema preventivo, hemos venido acercándonos a nuestros sectores más desposeídos a brindar opciones a nuestros muchachos por el tema educativo, el tema formativo, por el tema de rescate de valores en el lugar. Nosotros sentimos que el tema de la violencia, como se ha venido desatando, que además es un tema que reconocemos y asumimos, pero creo que debemos resolverlo entre todos, entendiéndolo como un tema estructural, la pérdida de valores del hogar, el tema de la formación en las distintas unidades educativas y el tema de formación universitaria, pero se traduce también en un tema de oportunidades, que es lo que ha venido brindando el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, a través de los distintos espacios que se han creado, en este caso la misión, pero también tenemos una ley de la juventud productiva y hemos brindado opciones a nuestra juventud. Nosotros también manejamos estadísticas y el alto porcentaje entre víctimas y victimarios, o sea, no solo quienes caen, sino quienes generan la comisión de estos delitos tienden a ser jóvenes. Por producto de ese ocio negativo, nosotros estamos tratando de revertir esa ecuación, invertir el ocio de manera positiva, entendiendo el ocio como tiempo libre, de forma positiva, para que nuestros jóvenes no se nos pierdan. Nosotros tenemos una lucha frontal contra el tema de la delincuencia, contra el tema del uso, indebido de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, contra el tema de la comisión de hechos punibles. Nosotros hemos venido atendiendo a través de los distintos ámbitos, en los liceos, en las comunidades más desposeídas. El presidente lo ha anunciado hace algunos días, en los nuevos urbanismos. Nosotros le hemos decretado una guerra frontal al tema de la violencia y la delincuencia en nuestro país. Sentimos que no es suficiente, por eso invitamos todo aquel que se quiere incorporar indistintamente de la tendencia política, porque además la violencia no discrimina entre un color y otro. Nosotros hemos invitado a los distintos sectores a construir una sociedad más justa, más igualitaria, y donde existan opciones para nuestros jóvenes y no tengan que emigrar por un tema de violencia o delincuencia. A esta hora, cuando son las 7.21 minutos, comisionado, vamos a hacer contacto con Stenins Olivares, porque Stenins estará a continuación dando lectura a los tuits que recibimos de nuestros usuarios en nuestra cuenta, arroba primera página, con sus consultas para Jair Muñoz, comisionado presidencial de la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. Stenins. Así es, Juan El Lázar, le damos la bienvenida al señor Muñoz, y le agradecemos, por supuesto, respuestas bastante precisas para lograr mayor participación a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página. Vamos a iniciar con un tuit de arroba edgarpiso0201. En el oficialismo siempre se ha dicho que no se le dé carácter político a la inseguridad, pero con el crimen de Robert Serra, ¿qué hicieron? Le preguntan. No, pero es que el crimen de Robert Serra, todos los elementos apuntan a que el móvil del delito fue político. Además que nosotros lo que hemos venido es acusando lo que ha emergido de las investigaciones. Nosotros no le hemos puesto un nombre distinto al que han aportado los distintos detenidos por el caso del asesinato del compañero Robert Serra y la compañera María Herrera. El señor John Edgar Muñoz le pregunta, ¿le corresponde al presidente Maduro ser el vocero de las investigaciones sobre el asesinato de Robert Serra? No es que es el vocero, pero hay casos puntuales como la aprehensión de una persona que inclusive tiene alerta roja, como la solicitud de una extradición, es el máximo representante del país. Nosotros hemos visto la vocería de la ciudadana fiscal que además escuchamos hace algunos instantes, escuchamos al ministro de Interior y Justicia cómo fue el proceso de extradición y son distintas vocerías. Además que no lo excluye, la ley no lo excluye de que él pueda informar al país de algunos elementos en torno a ese asesinato que movió tanto y por la conmoción que generó en la sociedad venezolana. El señor Crisnamer Bastidas le comenta, ojalá el gobierno se esfuerce como lo hizo con el caso del diputado también con muertos día a día en el país. ¿Qué meta presión? ¿Qué le contesta? Nosotros coincidimos, compañero. No solamente el caso de Robert, sino de los miles que caen día a día, nosotros pedimos que se investiguen de la misma manera, con la misma pasión y la misma eficiencia. El caso de Robert Serra por las conexiones internacionales ha permitido que sea además más público, pero eso no quiere decir que el resto de los delitos no se investiguen y si no empecemos a entrevistar a algunas madres, cómo son aprendidos y vemos cómo día a día se presentan asesinos y personas que cometen distintos hechos delictivos en los tribunales de la República. Nuestros organismos se abocan, todos los casos no tienen la connotación ni se le da el mismo carácter publicitario que el asesinato de un diputado de la República. Arroba L Guaco le pregunta o le comenta, atraparon a Julio Vélez y qué pasó con el asesino de Adriana Urquiola, tenía que ser diputada para que no quedara impune su caso, le preguntan. No, porque el asesino de Adriana Urquiola tiene alerta roja, se sigue buscando, coincidencialmente no, Julio Vélez se encontraba en territorio venezolano y fue aprendido, como pudo haber sido aprendido el asesino de Adriana Urquiola a quien los organismos tienen en alerta roja y buscan permanentemente a los fines de ser presentados ante los órganos de justicia venezolano. Señor Muñoz, hay muchísimas preguntas en nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, pero generalmente hay una que se repite y es precisamente, vamos a citar a Tecnocracia Venezuela, la vamos a resumir en este tuit. Yo lamento la muerte por la violencia de cualquier venezolano, pero hay que ser diputado del PSUV para que se haga justicia. No, pero fíjate, yo te puedo poner un ejemplo, hay una actriz, una actriz que fue asesinada con su esposo y el caso fue resuelto y la compañera no era del PSUV ni era diputada y así te podemos enumerar una cantidad de casos bien significativos de personas que han sido lamentablemente asesinadas y los casos han sido resueltos. Otra de los tuits que nos llegan a través de arroba primera página, señor Muñoz, de la señora Mirjualis Alfonso. ¿Puede detallar cuáles fueron los motivos para asesinar al diputado Robert Serra y nombrar las conexiones con venezolanos que podrían existir? Fíjate, la vocería oficial del caso latino la tiene la ciudadana fiscal. Nosotros, acorde a los elementos que hemos venido extrayendo de las distintas intervenciones, hemos venido ratificando los señalamientos que allí se dan y las conexiones paramilitares. Ya corresponde a la vocería oficial, la ciudadana fiscal, el ciudadano ministro del Pueblo Popular para las Relaciones Interior y Justicia aportar los detalles y elementos que puedan contribuir a la respuesta de la ciudadana que realizó a través de las redes sociales. Bien, son ahora las 7.25 minutos de la mañana. Diputado, tenemos entendido que el día de mañana, queremos decir, comisionado, la mamá del diputado Robert Serra estará presidiendo una actividad para presentar la memoria y cuenta en vida del diputado Robert Serra en los últimos tiempos de su existencia. Sí, el día de mañana la compañera Zulay Aguirre, madre de nuestro hermano y mártir, el diputado asesinado Robert Serra estará presentando la memoria y cuenta. Están ya definiendo el lugar porque probablemente se vincule al acto de la conmemoración o la celebración de los dos años de la creación de la Misión Jóvena de la Patria que ahora lleva el nombre del compañero Robert Serra. Nosotros lo invitamos. Inicialmente estaba prevista en el teatro del Liceo Fermín Toro donde Robert habitualmente rendía cuenta a los ciudadanos. Ella va a rendir cuenta desde inicio de sesiones del año 2014 hasta inclusive el 1 de octubre donde Robert estuvo realizando algunas actividades parlamentarias. Bien, comisionado, queremos agradecer su presencia el día de hoy como invitado en Primera Página, Jair Muñoz, comisionado presidencial de la Misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. Gracias por su presencia en nuestros estudios. A ustedes, gracias por su participación a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, arroba Primera Página. Gracias.